En este Instituto de Educación Secundaria Diamantino García Costa, situado en Sevilla capital, la Consejería de Educación está investigando un posible caso de vejaciones a alumnos por parte de un docente. El profesor, quien impartía clases de física y química, ha sido suspendido de forma cautelar durante el tiempo de tramitación del expediente por el presunto trato desconsiderado al alumnado, acusado de una presunta comisión de falta grave. Los hechos tuvieron lugar a raíz de una denuncia presentada en la Delegación Provincial de Educación por una madre por supuestas agresiones verbales a un alumno. En el barrio hay todo tipo de opiniones. Pero por lo que escucho, que sí, que hacen insultos, pero también escucho que los niños lo insultan a él, entonces hay momentos que se pueden perder los nervios. Y más en un colegio de este tipo, que lo que se está intentando es hacer integración y además la delegación nos está mandando a muchísimos niños problemáticos al centro. Eso que insultaba, trataba mal a los compañeros, hacía gestos de racismo. A mí en concreto me llegó a echar del colegio porque dice que yo le agredí físicamente, que le empujé en la espalda, eso era mentira de loco, pero me echaron. Por su parte, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos ha mostrado su apoyo a esta expulsión del profesor por valerse supuestamente de motes xenófobos para tratar a sus alumnos y a bofetear supuestamente a uno de ellos. Según adelantó el correo de Andalucía, la Delegación de Educación le abrió expediente cuando bofeteó a un joven de 15 años hace dos semanas y le adjuntó la denuncia de otra alumna. Pero hacía año y medio que Educación venía escuchando quejas graves contra este docente. Mientras, se espera la resolución para que este instituto, ubicado entre los barrios de Rochelambert y La Plata de Sevilla, vuelva la normalidad.